Bueno, ¿cómo es tu nombre y qué edad tenés? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Yo soy Micaela, tengo 28 años y bueno, la verdad que muy lindo, muy bueno tener la posibilidad, digamos, de hacer este curso yo hace mucho tiempo que quería, digamos, que me interesaba el trabajo y hacer el curso y así que bueno, estoy muy contenta, digamos, que me hayan seleccionado siento que el turismo más acá en San Carlos tiene como, no sé, una impronta bastante particular nosotros por ahí ahora en la clase anterior estábamos hablando que es muy lindo, digamos, esto de que todos hemos hecho algún recorrido con la escuela o con alguna institución y es como que el turismo es algo que lo ves todo el tiempo toda la cantidad de personas que vienen a San Carlos, todo lo que mueve el turismo y bueno, es muy lindo y uno como San Carlos se siente bastante orgulloso de que el turismo acá exista, funcione y también que el gobierno apuesta también a que se siga generando La última, ¿cuánto tiempo es la formación para ser guía de turismo? ¿Cuántos meses serán? Creo que por lo que tengo entendido todavía no, como es el primer, son las primeras clases todavía no estuvimos hablando, pero creo que era entre tres o seis meses Sí, y después vamos a tener, después es como un curso, te asistirás a las clases, tenés que, o sea, rendir un examen escrito y después vamos a hacer un periodo de pasantías, que eso también está, es bastante, es lindo e interesante que por ahí uno no, yo por lo menos no sabía, digamos, que tenías esa oportunidad, digamos, como de trabajar y como para ir, si quedás seleccionado o no, es una muy buena experiencia como para aportar así